...el centro por parte del equipo pedrense, se defiende Villavista prácticamente rumbo al minuto 24 están prácticamente emparejados todos los hombres en el área, la esperanza de gol están Gutiér meten en el centro al área saltó el Uri, saltó Gutiér, reclaman penal dentro del área y cobra penal penal, 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 penal para Juventud reclamaban a Garrón en el área cuando caía Gutiér, cuando caía Uri Amaral a los dos justamente era lo que reclamaba ser Lolo Cabrera el que termina cometiendo la falta y ganando la varilla penal para Juventud de las Piedras en 24 bueno, cayeron dos hombres dentro del área, ¿no? y el árbitro, entre la duda, miró al asistente y el asistente finalmente quien termina marcando que habrá tiro penal para el equipo pedrense bueno, penal para el equipo de Juventud, la verdad me deja dudas para mencionarlo de manera directa en la transmisión, si hubo penal o no, seguramente Rayeto va a poder observarlo en el monitor y verificar lo que estamos hablando va a venir Uri Amaral, que ya la semana pasada de penal anotó justamente en el partido que Juventud de las Piedras logró ganar va a venir el disparo por parte de Uri Amaral frente al club atlético rentista en el debut de la Oveja Reyes, que busca su segunda victoria consecutiva de ganar el equipo pedrense llega a 34, queda 3 de Miramar, queda 3 de progreso a la espera de lo que pase va a venir el penal por parte de Uri Amaral, suba el volumen de la radio que puede arruinar es en el arco de Heraldi, que apareció de último momento en el equipo titular veremos si logra transformarse en figura y tapar el penal va a venir el disparo por parte número 36, va a venir el Uri atención que Juventud busca al primero va a venir Juventud de las Piedras, atención que Bellavista busca taparlo con Sorquero va a venir Amaral, corta carrera, el disparo al arco ¡Gol! 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 de Juventud de las Piedras, el Uri Amaral patea el penal fuerte en el medio de esta manera, Juventud de las Piedras arranca ganándolo a cero en el partido en esta mañana el Roberto con la ilusión expresa de pelear el campeonato lo más alto, soñando un traspié del resto Juventud de las Piedras se arma, Juventud de las Piedras sueña Juventud de las Piedras quiere un solo objetivo volver a primera, se dice que se acabó la historia y la pesadilla en el fútbol de segunda división en estos años, veremos si lo logra el Uri Amaral lo que sí logra es arrancar ganando el partido Juventud de las Piedras, 1 Bellavista, 0 el Uri el gol sin muchas ideas, llegando poco aprovechó la pelota quieta al córner le dio el tiro penal y el tiro penal le termina dando el gol de la apertura en el marcador donde Uri Amaral ejecuta de pierna derecha fuerte al medio Airaldi se tira sobre el palo izquierdo, se termina quedando sin nada y en 25 minutos Juventud de las Piedras comienza ganando este partido, le gana 1 a 0 Bellavista Sport 8.90 más, mucho más Llega Bellavista con Agustín Barán, recupera Juventud traba con todo Nicolini, queda suelto en la mitad Pansariel, el abuelo a cruzar para el Nacho aparece el 10 y es Miranz y se viene con la bola Miranz, Miranz descartando el juego sobre el lateral, el segundo se viene Juventud el pelotazo para Llega Barán, habilitado por el segundo golazo, goool, 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 goool de Juventud de las Piedras en Uri Amaral, tremendo pelotazo para que apareciera el goleador dentro del área, la mandala guardar y abrazarse con el preparador físico que lo ha preparado después de una lesión bastante dura que le ha costado justamente en un momento volver y por eso, el aplauso de sus compañeros y la emoción de Llega Barán porque Llega Barán, porque Llega Barán termina encontrando las puertas de área el gole y de esta manera, Juventud a los 34 minutos ponerse y ganar 2 a 0, mete presión al resto como estando en el área ahí Llega Barán, Juventud de las Piedras 2, Bellavista 0 que buena pelota que mete Matías Dufar desde la mitad de la cancha viendo picar al vacío sobre las espaldas de la defensa de Bellavista, Uri Amaral y una vez que Uri se mete en el área conecta de primera, de pierna derecha pone la cara interna de ese botín para cambiarle la trayectoria a la pelota para ponerla contra el vertical derecho de Airaldi dejarlo totalmente desprotegido el guardameta de Bellavista y Juventud de las Piedras que en dos ocasiones termina concretando dos goles y le gana 2 a 0 a Bellavista Sport 8.90 más mucho más olvide lo que dije de Lauz porque había rebotado en el árbitro y la pelota sigue siendo de Juventud y vuelve a jugar descargando para Cabana que lo agarró tras mano Cabana venía para las piedras y el pase Cabana venía para Roberto y el pase fue como si fuera para las piedras acá reviente Bellavista balón en ofensiva para que aparezca Zagardi a mano a mano con el arquero para decirte lo GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Bellavista apareció Zagardi a mano a mano con el arquero para cazar la pelota y mandarla contra la red nada que hacer para el arquero parece a los 6 minutos Bellavista reacciona quiere ponerse en juego y el equipo de Daniel Olúñez volver a ser ese que vimos en el arranque en su llegada a la asunción al equipo papal apareció el cazador Zagardi adentro del área Francisco y el gol Bellavista Bellavista 1 Juventud 2 tenemos partido en el Roberto bueno cambiaron los roles en el arranque del segundo tiempo era Juventud quien tenía la pelota y ahora es Bellavista el que trata con una pelota larga a sorprender y esa pelota larga termina sorprendiendo buen pase de Varán para que Zagardi se meta en el área controles se saque la marca de arriba y cuando defina de mano a mano termine mandando la pelota al fondo de la red en el arranque del segundo tiempo logra descontar el papal ahora pierde 2 a 1 Sport 890 más mucho más